Me he sentido Triste y solo Y herido el corazón La noche se volvió intensa Y ha confundido mi corazón Entre angustias y aflicciones Yo siento tu caminar Y una voz tan tierna y suave Que me dice contigo yo voy a estar Oh Dios quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer Oh Dios quédate a mi lado Porque estoy desconsolado Y necesito tu amor Oh Dios quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer Aunque el llanto sea intenso Será tan lindo el momento En que tú conmigo estés Oh Dios quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer Oh Dios quédate a mi lado Porque estoy desconsolado Y necesito tu amor Oh Dios quédate conmigo Oh Dios quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer Aunque el llanto sea intenso Será tan lindo el momento En que tú conmigo estés Oh Dios quédate conmigo